¿Dónde están esas palabras, ese amor, todo lo que dijiste, que tú lo sentías? ¿Dónde están esas palabras que le vamos a decir? Digo que lo amamos y que por el lado de la vida. Dijiste que me querías y que me adorabas, que a pesar de todo nunca me ibas a dejar. Pero tu amor lo enfriaste, tú de mí ya te olvidaste, sin tomar en cuenta que en la cruz mi vida vi por ti. Todo el tiempo estoy contigo y tú me has olvidado, el amor tan puro que sentías se acabó. Pero yo te sigo amando y te sigo esperando a que vuelvas como el primer y gran amor. Ese amor tan puro, ¿dónde quedó? ¿Dónde lo habrás dejado? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Ese amor. ¿Dónde quedó? Ese amor tan puro. ¿Dónde quedó? ¿Dónde lo habrás dejado? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó ese amor? ¿Dónde quedó ese amor tan puro que decíamos tenerle a papá Dios? Necesitamos volver a nuestro primer amor Todo el tiempo estoy contigo y tú me has olvidado El amor tan puro que sentías se acabó Pero yo te sigo amando y te sigo esperando A que vuelvas como el primer y gran amor ¿Dónde quedó ese amor tan puro? ¿Dónde quedó? ¿Dónde lo habrás dejado? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó ese amor? ¿Dónde quedó ese amor tan puro? ¿Dónde quedó? ¿Dónde lo habrás dejado? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó ese amor? ¿Dónde quedó ese amor? ¿Dónde quedó ese amor? ¿Dónde quedó ese amor tan puro que decíamos tenerle a nuestros papá Dios? ¿Dónde quedó ese amor tan puro que decíamos tenerle a papá Dios?